Ante la queja constante de usuarios de la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo S.A., se da respuesta ante algunos cortes que se han venido registrando en tiempo de cuarentena, teniendo en cuenta una norma del decreto del Ministerio de Vivienda Nacional. Esto solamente y únicamente aplica para usuarios residenciales y que se encuentren dentro del área de la prestación del servicio. Es decir, la empresa ha asegurado las prestaciones de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a los usuarios residenciales dentro del área de prestación del servicio y que incluso hemos hecho reconexión y reinstalación a usuarios con cartera morosa incluso de más de 170 meses de atraso. A esos usuarios ya se encuentran restablecidos en el sistema para que puedan contar con el suministro de agua. El jefe de prensa manifestó que es muy diferente el trato del servicio para quienes tienen un negocio comercial y que están por fuera de la manera y de la superintendencia no los ha tenido dentro de los beneficiarios. No obstante, siguen llegando quejas constantes por la poca flexibilidad de la empresa. No hemos hecho incremento a la tarifa como lo estableció también el decreto y a través del Ministerio de Vivienda no se ha hecho ningún incremento a la facturación. Es netamente el consumo, como decía anteriormente, los estratos 1 y 2 que no desean realizar el pago lo pueden hacer y tampoco se va a realizar ningún tipo de suspensión del servicio. No quiero que me malinterpreten, los usuarios de los estratos 1 y 2 que tengan la posibilidad o tengan la, digamos que la disponibilidad de realizar los pagos lo pueden realizar sin ningún tipo de inconveniente para que no se le acumule la facturación. Los usuarios piden a la Expo ser más flexible con quienes no tienen los recursos económicos para cancelar el servicio que tienen sus negocios para el sustento de sus familias. Gracias. Gracias. Gracias.